Te saludo con un gran cariño en este domingo, el Día del Señor. Para nosotros los creyentes celebrar el domingo es algo muy bonito, es sentirnos comunidad, es celebrar y hacer presente el misterio pascual de Jesucristo, su pasión, su muerte y su resurrección que se actualiza en la comunidad, en la fracción del pan y en la escucha de la palabra. Por eso es tan importante ir a misa. Estoy seguro que también los que nos ven, que no son católicos, sino cristianos evangélicos, tendrán algún día para celebrar el Día del Señor. Como sea, no vamos a discrepar cuál es el que tiene la razón. En eso hay que empezar a aprender todos los cristianos que no acentuemos las diferencias, sino lo que nos une. Lo que nos une es Jesucristo, el Salvador, el que realmente nos hace, viviendo su palabra y su plan, un mundo mejor, unas personas mejores. Y en este domingo quiero compartirles Lucas 12, 32 y siguientes. Jesús va a decir algo muy bonito, dice Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni rueda la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Una pregunta que siempre nos tenemos que hacer los creyentes. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? En una sociedad de consumo permanente. Tener una cantidad de cosas, la ropa de moda, el celular de moda, los accesorios de lujo, todo de moda y consumir, consumir, consumir. Así nos endeudemos, así después no tengamos cómo pagar. Y después sufrimos y después nos deprimimos y después empezamos a tener dificultades familiares. Entonces que nuestro corazón al reposar en Dios y al aprender a que los bienes son necesarios, pero son medios para desarrollarnos y compartir con los demás, no son nuestro Dios. En una sociedad así, pues vamos a pedirle al Señor en este día que nuestro corazón sea un corazón de verdad, lleno de bondad, de misericordia. Que no endiosemos ningún bien, que no nos obsesionemos por nada, que no gastemos hasta lo que no tenemos en cosas que no nos sirven. Primero está la familia, primero está el amor, primero está que tú te cuides, que tengas una salud. De nada sirve que te endeudes para tener una muy buena ropa si después estás con la cabeza desajustada porque no sabes cómo pagar eso que compraste. O sea, como decimos los colombianos, vivir saltando matones, que es una manera de decir no tengo cómo hacer las cosas, entonces me tengo que conseguir de aquí, prestar de aquí, arañar de aquí y vivir depresivo pues para ir tapando los huecos de las deudas solo por el capricho de tener. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Bendice Señor en este domingo a todos los hermanos que nos ven, católicos, cristianos, evangélicos y no creyentes que muchas veces también participan en estos videos. Que nuestro corazón siempre esté puesto en las cosas de arriba, en las que valen, en las que nos hacen mejores seres humanos. Bendícenos. Amén. Hermano querido, recuerda, muy importante tus comentarios. Me gusta mucho leerlos y sobre todo me gusta mucho que tú te sientas bien, que te gusten estos videos. Por eso tu manita alzada, tus buenas opiniones, reenviarles a otras personas y que otros consideren seguirme en mis redes sociales, pues también lo aprecio mucho y nos sirve también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!